... Bienvenidos una semana más al Espacio Popular. Hoy nos acompañan Bea Gasco, ya diputada autonómica por el Partido Popular... ...y Nieves Martínez, diputada provincial por el Partido Popular en la Diputación de Castellón. Bienvenidas. Gracias, buenas tardes. Nieves, comenzamos contigo hablando de una buena noticia para la comarca... ...porque justamente esta semana se ha aprobado en Diputación el nuevo plan 135... ...que viene cargado de dinero para la comarca, bueno, para toda la provincia... ...pero hablamos ahora en concreto de la comarca de la Alto Parancia. ¿Cuánto dinero vamos a recibir y qué repercusión va a tener para los municipios? Bueno, pues como bien dice Rosa, esta semana hemos tenido la importante noticia... ...para toda la provincia y en consecuencia para nuestra comarca... ...de la aprobación en diputación de lo que va a ser un nuevo plan 135... ...y lo que ello va a suponer para toda nuestra provincia. Estamos hablando que se ha hecho una modificación de crédito... ...que está basada básicamente en los remanentes, es decir, en la buena gestión... ...que durante estos últimos años se ha hecho en la institución provincial... ...y fruto de ello ha sido posible el aportar a cada uno de los municipios de la provincia... ...la misma cuantía que a principios de año hacíamos aquí mismo el anuncio que nos hacíamos seco... ...que venía un plan 135 cargado de dinero para que los ayuntamientos por sí mismos gestionaran... ...dónde lo querían gastar, dónde les era más necesario a sus ciudadanos... ...y ahora, estamos hablando de tres meses después, multiplicamos por dos esa cantidad. Estamos hablando de cantidades importantes, cantidades que van desde los 50.000 euros... ...a los municipios más pequeñitos, que se va incrementando conforme estos municipios... ...además que aumentan la población o tienen sumados a su población alguna pedanía... ...y que llega a casi los 120.000 euros que básicamente podemos tener en las poblaciones más mayores. Esa cuantía, si estamos hablando que la multiplicamos por dos, estamos hablando de cantidades importantes... ...que van a activar todo lo que va a ser la economía en nuestros municipios... ...que es uno de los objetivos, a su vez, principales que se buscan desde la institución provincial... ...desde el gobierno provincial. Y además, la importante noticia que también creo que tenemos que dar y que en los tiempos en que corren... ...también es importante el resaltarla, es que ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos de la Diputación... ...lo que también viene a reflejar el espíritu de consenso, de trabajo... ...que Javier Moliner, a su cabeza como presidente, está llevando a cabo. Muy bien. La semana pasada también Javier Moliner, ya que hablabas del presidente... ...estuvo en el Congreso de los Diputados hablando de despoblación... ...porque es un tema que preocupa y ocupa mucho la agenda de la Diputación Provincial. De hecho, habéis aprobado muchas medidas, se han tomado muchos proyectos... ...como las unidades de respiro, las escoles matineres, también dais ayudas a la natalidad... ...y ahora Javier Moliner, la semana pasada en el Congreso, pidió ventajas fiscales... ...para las empresas ubicadas en el mundo rural. ¿Qué nos puedes explicar? Pues mira, Rosa, realmente esto es un trabajo que cada día se le suma como un pequeño capítulo... ...como una pequeña noticia, pero esto es una estrategia de trabajo que desde el Gobierno Provincial... ...se empezó no esta ya, sino la legislatura pasada y que en esta legislatura, pues digamos... ...se ha aglutinado bajo un título, bajo un nombre que es el Repoblén, o es el Repoblén... ...y que aglutina, como bien has dicho, muchas medidas tan necesarias en localizaciones más dispersas... ...como en este caso son nuestras comarcas. ...cada semana se van aprobando medidas enfocadas a ayudar a ese poder vivir... ...el mantener la vida en nuestros pueblos tan importante. Este eco se ha llevado tanto a lo que es el Gobierno, en este caso regional... ...que ya se están empezando a sumar a medidas que han sido iniciativas desde el Gobierno Provincial... ...y el eco importante ha llegado de la voz de primera mano de nuestro Presidente Provincial... ...a lo que es el Congreso de los Diputados, y como bien decías, esta semana pasada... ...Javier Molliner estuvo allí, pues dando voz a todo este tipo de iniciativas... ...que, como todos hemos podido ver también en presa, han sido acogidas con interés... ...con sumo interés a los presupuestos de lo que van a ser los presupuestos generales del Estado. Yo creo que este trabajo hay que agradecerlo, porque una provincia como la nuestra... ...con una dispersión geográfica importante, con una cantidad de municipios pequeños importante... ...pensar que somos 135 municipios y que prácticamente 114 somos pequeños municipios... ...el que se haga un trabajo con discriminación positiva hacia eso es importantísimo. De hecho, en esta misma semana, otra de las medidas, por eso te digo que semana a semana... ...se van aprobando, pues también medida impulsada por el Grupo Popular, pues se va a trabajar... ...en lo que va a ser el transporte a demanda, junto con, en este caso con la Generalitat... ...pero, como bien he dicho, como iniciativa desde la provincia, desde donde estamos pisando... ...día a día nuestros municipios y sabemos de primera mano nuestras necesidades. Muy bien. Vea, hablamos ahora de educación. Desde que llegó el Gobierno del Botán y que desde el Partido Popular... ...y además el Gobierno del Titanic, no están construyendo, por lo menos en estos tres años... ...no han construido ni un colegio ni un instituto en toda la comunidad valenciana. De hecho, el conseller Marsá ha inventado un plan para que sean los ayuntamientos los que construyan los colegios. Yo te quería hacer dos preguntas. ¿Siguen habiendo niños en barracones a día de hoy? Y dos, ¿qué va a suponer para un ayuntamiento cargar con la construcción de un colegio? Bueno, pues respecto a la primera pregunta, ¿cuántos niños hay hoy en barracones? Hay 15.000 niños. Y eso que la primera semana de legislatura, nada más tomar posesión... ...tanto Compromís como el Partido Socialista, dijeron que a lo largo de esta legislatura... ...se iban a acabar los barracones. Pues bien, este curso que va a empezar ahora ya no queda nada... ...que septiembre lo tenemos a la vuelta de la esquina. Serán 15.000 otra vez dos niños que empezarán las clases en barracones. Por lo tanto, esta legislatura ha sido un bluff, una oportunidad perdida. Venían a cambiar el mundo y no han hecho absolutamente nada. Ellos también, al inicio de esta legislatura, anunciaron 134 infraestructuras educativas. Claro, han pasado tres años, han visto que solamente han podido hacer los 16 centros que dejó puestos en marcha... ...licitados o adjudicados el gobierno del Partido Popular y viendo que ya no les quedaba tiempo... ...y que sin embargo tenían el dinero, porque hay que decir que del gobierno de Rajoy reciben 400 millones de euros más. Tenían el dinero encima de la mesa, pero esa falta de gestión hacía que no pudieran construir los colegios. En tanto, al final, se haga el programa Edifiqueu. Yo no le llamo Edificant porque para llamarse Edificant la Conseguería tendría que hacer algo. Y no hacía absolutamente nada. Entonces, dice, Edifiqueu, apañeuvos, que yo ya me quedaré en la conseguería haciendo lo que más me gusta... ...que son cuestiones nacionalistas y estas cuestiones de ser país que tanto le gustan a Compromís. Y al final, yo creo que una de las responsabilidades más importantes que tiene el Conseguer de Educación... ...que es la de construir colegios, se ha puesto de manifiesto que ha sido un auténtico fracaso. Pero lo que es peor es que al final las consecuencias de ese engaño electoral la van a pagar nuestros niños. ¿Y los ayuntamientos? ¿Qué va a suponer para ellos que puedan hacer los colegios? Bueno, pues para un ayuntamiento pequeño, porque si nos leemos el decreto ley, vemos que, por ejemplo, si hay que hacer algún modificado de obra, que en cualquier obra suele ser lo habitual, hasta si reformamos la cocina de nuestra casa, ese añadido, ese modificado lo tiene que asumir el municipio, lo tiene que asumir el ayuntamiento. Si hablamos de un pueblo pequeño, un modificado de un 3 o un 4% de una obra de 3 o 4 millones de euros supone la quiebra total para el ayuntamiento, por no decir que, además, todo ese dinero no se va a poder destinar a limpiar el pueblo, a tener los servicios básicos por los cuales los ciudadanos pagan sus impuestos municipales. Por lo tanto, es una auténtica delegación de competencias, una abdicación de competencias en los ayuntamientos, una falta de responsabilidad. Insisto, la prueba evidente de que el Partido Socialista y Compromís no han venido a gestionar ni para las personas ni para los niños, sino para hacer ideología dentro de las aulas, que ha sido su único objetivo a lo largo de toda la legislatura. Hablando de un poco de que estás hablando de adoctrinamiento, al final es todo lo mismo. Han aprobado también la ley de plurilingüismo, que no ha llegado exenta de polémica en ningún momento, y que castiga sobre todo a los estudiantes de la comarca de la Alto Palancia, que son castellano hablantes, y les hace ser estudiantes, o pretendían que fueran estudiantes de segunda. ¿Vosotros qué estáis, desde el Partido Popular, qué estáis haciendo para intentar que esto no se lleve a cabo? Tú decías, Rosa, que Estaleno ha estado exenta de polémica, pero es que, claro, llevamos tres años no con polémica, sino denunciando los atropellos que están sufriendo las personas que deciden hablar en castellano. Por lo tanto, llevamos tres normas en tres años y medio de legislatura. Es una auténtica barbaridad. El primer decreto del chantaje lingüístico es que a los alumnos de esta comarca, a los alumnos de la Alto Palancia, si decidían estudiar en castellano, los consideraban básicos. Y a los de otras comarcas, si eran valenciano hablantes, los consideraban avanzados, que además les limitaban el poder estudiar en inglés. Por lo tanto, no tuvimos más opciones ante esa coacción a las familias, que al final era un chantaje. Por eso le llamábamos el decreto del chantaje lingüístico. Si quieres que tus hijos aprendan inglés, tienen que estudiar el mayor número posible de asignaturas en valenciano. Tuvimos que ir a los tribunales, el TSJ lo suspendió cautelarmente, y entonces Marsa dijo, muy bien, suspéndemelo, voy a hacer un decreto ley y voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Y esto no lo digo yo, porque, claro, no sabían, claro, ¿qué van a decir del PP? No, no, esto lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ese decreto ley había supuesto una artimaña o una estrategia del propio consejero Marsa para aludir la decisión de suspender cautelarmente ese decreto del chantaje lingüístico. Y aún así, como todavía, además, había una comisión bilateral, que es el requisito previo a que se declare inconstitucional un decreto ley, que todo esto parece que sea algo normal, pero para que se declare inconstitucional una ley tienes que hacer barbaridades muy gordas, y es lo que está haciendo el gobierno de Compromís y de Chimon Puig. Pues bueno, ahí estamos, y el propio Tribunal Superior de Justicia también ha abierto una causa para declarar inconstitucional esa norma. Y como sabían que tampoco iba a prosperar, pues han hecho un tercer intento, un tercer intento donde se sigue marginando a las zonas castellanoparlantes, a los alumnos castellanoparlantes, y que desde luego supone un retroceso en el aprendizaje de lenguas, porque el inglés prácticamente desaparece del mapa. Le llaman de plurilingüismo para que sea como un caramelito, como algo positivo, pero realmente es un engaño a las familias para imponer el valenciano, no para promoverlo. Una auténtica estafa, diría yo, la verdad. De hecho, no solamente es en educación, también están intentando colar, imponer el valenciano en los comercios. Claro, es que esto es una obra de ingeniería social, pero la escuela, quizás, por desgracia, como ha pasado en Cataluña, es uno de los núcleos donde más machacan, o donde más están intentando imponer sus ideas. De hecho, no solamente es la ley lingüística, han hecho un decreto de usos administrativos del valenciano, donde le dicen a todo el mundo cómo tienen que hablar. En el decreto lingüístico, les dicen a los profesores hasta cómo tienen que hablar en los pasillos, cómo se tienen que dirigir a las familias. Pero bueno, la libertad de las personas queda relegada a un segundo plano. No, es que se la cargan por completo. Y luego, además, si tenemos en cuenta que han creado la Oficina de Derechos Lingüísticos, pero de sus derechos lingüísticos, porque no vaya alguien de Segorbe a reclamar sus derechos lingüísticos, porque esa oficina no está creada para ellos. Está creada simplemente para defender los derechos de la gente que piensa como los de compromiso. Y atacar, precisamente, y ponerle una letra negra y una X bien grande a todas las personas que no piensen como ellos. Por lo tanto, es un ataque a la libertad, a la democracia y al Estado de Derecho, que no tiene precedentes. Y esperamos que, vamos, nosotros desde luego, desde el Partido Popular, me decías, ¿qué vais a hacer? Pues lo que haga falta. Y que luego iremos a los tribunales las veces que hagan falta. Pero no vamos a consentir que se viva en esta anarquía, en esta república bananera que están intentando convertir a la comunidad valenciana. De hecho, el adoctrinamiento es uno de vuestros caballos de batalla en esta legislatura, porque, bueno, habéis denunciado muchas veces que se ha adoctrinado en los colegios, con mapas de países catalanes, parece una sombra, ¿no?, que planea sobre la comunidad valenciana y que quieren que estemos en los países catalanes. ¿También vosotros creéis que hay una politización en las aulas, aquí en la comunidad valenciana? Bueno, yo, en primer lugar, quiero lanzar un mensaje a todo el profesorado, porque hay profesorado magnífico. Pero es verdad que hay profesores que sí que adoctrinan a las aulas. Nosotros lo que hemos dicho muchas veces es que hay que perseguir a los malos para poner en valor el trabajo de los buenos. Lo que sí que es verdad, y lo que hemos denunciado a lo largo de toda la legislatura, es que no podemos ver un mapa de los países catalanes y decir que es un mapa lingüístico y que no pasa nada. Todos sabemos lo que es un mapa lingüístico, pero si tú ves un mapa que pone mapa comarcal de los países catalanes, es un mapa político y esto no tiene ninguna interpretación, no se puede negar la evidencia. Entonces, lo que tiene que hacer el conseller Marsa es mandar a la inspección, pero no manda a la inspección, mira a otro lado, lo consiente. No es que lo consienta, es que lo promueve, es que lo aplaude, es que es su hoja de ruta, bueno, ya lo decía antes de ser conseller, cuando en su bloque escribía que sin Valencia no hay independencia, que sin desobediencia no hay independencia. Es que, claro, esta persona tan sumamente radical es el que está abriendo todas las mañanas las persianas de nuestros colegios. Los mensajes que están llegando a los estudiantes, pues muchas veces están sesgados, están manipulando la historia, les están contando cosas que no son. Y desde luego nosotros lo que apostamos y por lo que defendemos es por tener una educación plural, donde nuestros alumnos sean capaces de tomar sus propias decisiones, de que no se les manipule. Y desde luego ellos tienen claro cuál es su modelo, y lo han repetido hasta la saciedad, una escuela pública en Valencia de cualidad. La cualidad para ellos es una escuela donde se imponga la forma de pensar y donde se imponga el valenciano. Todo lo que se vaya fuera de ahí, la pluralidad no existe, y eso ya no es calidad. Por lo tanto, creo que estamos yendo hacia un sistema educativo mediocre, que desde luego tenemos que frenar por el bien de nuestros niños, para que el día de mañana puedan ser competitivos y tener las mismas oportunidades que cualquier alumno del resto de España. Claro, porque aquí en una comarca como esta, que se habla castellano, pues imponer el valenciano supongo que será un poco complicado. No sé, Nieves, tú que eres... Estoy hoy yendo a AVEA y aquí lo hemos denunciado ya varias veces, o sea, no se puede tratar a nuestros niños de básicos. De hecho, aquí, cuando hubo que elegir, todos éramos básicos, pero porque somos, no es que seamos distintos, es que formamos parte de la riqueza cultural que tiene nuestra provincia y casualmente, pues esta zona es castellano parlante, respetamos totalmente y nos interesamos por el valenciano, pero lo que queremos es la libertad de educación de nuestros hijos en la lengua materna en este caso y que no se nos imponga el valenciano. Seguramente, voluntariamente, todos nos queremos enriquecer, igual que queremos aprender otras lenguas, también queremos conocer y enriquecernos con el valenciano, pero imponerlo y máximo, con todo lo que conlleva esa imposición de ideología, por supuesto que desde el Partido Popular de estas comarcas estamos totalmente contra. Aquí tenemos una cosa que, señorat, yo creo que es muy importante, además de la defensa de la libertad y de derechos fundamentales, que por supuesto yo creo que cada uno es muy libre de hablar como quiera, tenemos que ver también los aspectos legales. Nuestro Estatuto de Autonomía dice que el valenciano es un derecho conocerlo, pero no una obligación, sin embargo la ley que ha hecho compromis en el preámbulo hace referencia a sentencias de Cataluña, sentencias de Cataluña que no son aplicables en la comunidad valenciana porque su estatuto no es como el nuestro, porque allí en Cataluña el catalán es un derecho, pero también una obligación. Entonces se intentan equiparar en la comunidad valenciana 30 años de procés, 30 años de legislación en un sentido que no es el nuestro y por lo tanto el que tengamos que asumir esos 30 años de procés de un plumazo en la comunidad valenciana, en zonas castellanoparlantes, que están perfectamente blindadas además por una ley, que es la ley de usos del Valencia, a mí me parece que es una auténtica temeridad y una auténtica ilegalidad y por eso lo estamos peleando, no es que sea una cuestión de capricho de que nos guste más o nos guste menos, es que es una cuestión de inconstitucionalidad y de incumplimiento de leyes orgánicas y de leyes autonómicas, no hay por dónde cogerlo. Y volvemos un poquito al principio de lo que hablaba contigo del plan edificante, que tú llamas edifiqueu. 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 Aquí en el conservatorio, con el tema del conservatorio de la Alta Palancia, si Marsa decíamos que no ha construido un colegio ni un instituto en todo lo que lleva la legislatura, parece que ahora esté como dejando de la mano de Dios un poco el conservatorio y que sea la diputación el que se haga cargo del mantenimiento. Sé que había como un acuerdo entre el presidente de la diputación y el conseller para que a partir de este año se hiciera cargo ya otra vez de la Generalitat, porque eso es competencia, pero parece que la cosa está un poco revolucionada y no tiene que hacer mucho. Yo creo que el tema del conservatorio de Seguerre, que además es un tema importantísimo porque afecta a toda la comarca y a comarcas de Micrófes también, incluso a zonas de Perú, es la demagogia personificada. La Generalitat, y lo dice también, hacíamos referencia hace un momento al Estatuto de Autonomía, dice que las competencias de los conservatorios tienen que ser de la Generalitat Valenciana. Antes también hemos dicho que la consejería tiene 400 millones de euros más y es verdad que el propio consejer Marsa, pero parece ser que se le ha olvidado, este señor para lo que quiere suele tener memoria de pez, asume el compromiso de que para el curso próximo, es decir, para el curso 18-19, él asumirá el conservatorio de Benicarlo y el conservatorio de Seguerre. Resulta que sí que asuman el conservatorio de Benicarlo, pero sin embargo dejan totalmente tirado al conservatorio de Seguerre y además no asume su responsabilidad, no explica el porqué. Claro, yo entiendo a la gente de su partido y a la gente del PSOE en el ayuntamiento de Seguerre, desesperados intentan echarle la culpa de todo a la Diputación, pero tenemos que pensar una cosa que es importantísima. Para empezar, la Diputación va a duplicar el presupuesto, o sea, o el dinero destinado a Seguerre para este ejercicio próximo. Por lo tanto, si tanto interés tienen, por dinero no va a ser. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil asumir que el Conseguer Marsá les ha dejado completamente tirados. Entonces, lo que hacen es tirar balones fuera. Estamos hablando de 60.000 euros, lo que están reivindicándole a la Diputación y por lo que dicen que ese conservatorio va a desaparecer, cuando el presupuesto total del mantenimiento son 400.000 euros. Por lo tanto, esos 60.000 euros, y con perdón de la expresión, es el chocolate del loro, es la anécdota. Y, sin embargo, intentan atribuirle, hablando con el alumnado, con las familias, con el profesorado, toda la responsabilidad de la Diputación. Es una auténtica vergüenza, es una demagogia. Pero, insisto, como no trabajan, como solamente se dedican a hacer lo que no deberían hacer, en vez de intentar gestionar y asumir los compromisos que tienen, pues lo que hacen es despejar balones fuera y no asumir sus responsabilidades. Lo tenemos claro con el programa Edifiqueu, que el Conservatorio de Segurde es un ejemplo más de cómo se asumen compromisos y después no los mantienen. Tienen 400 millones de euros más. Asumieron el compromiso, tanto el líder socialista Benjó, como el conseller, con el presidente y el vicepresidente de la Diputación. Lo que tienen que hacer es o cumplir su compromiso, o por lo menos dar la cara y decir por qué no quieren asumir dentro de la red pública el Conservatorio de Segurde. Pero, desde luego, si hay un responsable, tiene un nombre, y es el señor Vincent Marsá y su partido, y también el Partido Socialista. ¿Qué tienes que decir como diputada provincial? Pues ya, como diputada provincial, y recientemente tuvimos las probadas de bandes en la población de Iber, y realmente teníamos como aforo a la mayoría de los interesados, de los músicos que se han formado, que se están formando, o que en estos momentos tienen algún hijo, algún familiar formándose en el Conservatorio. Fui clara, y lo que alcé la voz es a la llamada a una lealtad institucional. Ahí estaban los representantes de los distintos municipios, y creo que la idea estaba clarísima. O sea, si algo identifica al Gobierno provincial en estos momentos, es la capacidad de diálogo y la lealtad institucional. Y en estos momentos, si esta partida presupuestaria no apareció en los presupuestos de este año de la Diputación, como lo había hecho hasta ahora, es porque había un compromiso, como bien estaba diciendo la compañera, entre el conseller y el presidente, y de ahí que el dinero destinado, las partidas destinadas, en este caso para las bandas, pues fueran más hacia las escuelas de educandos, que se está trabajando, hacia la adquisición de instrumentos, que se está trabajando, a realizar las probadas de bandas, como se están haciendo, al nuevo certamen que tendrá lugar esta semana. Y esta semana mismo, incluso en la modificación de crédito que hubo, se ha ampliado una partida presupuestaria destinada a la música. O sea, que por parte de la institución provincial, dentro de lo que le toca, se va a seguir trabajando con las bandas, con los músicos, y alzamos la voz diciendo que se cumpla esa palabra, porque lo que no se puede hacer es liar a la gente y querer engañar con algo tan importante como es la formación musical de nuestros niños. ¿Veas, querés decir algo más? Sí, creo que me noto que es importante. Mientras el señor Marsá destina, bueno, ha multiplicado por más del 70% las ayudas al valenciano, por ejemplo, las ayudas a conservatorios municipales no se han incrementado ni un 1% en toda la legislatura. Esto es lo que le preocupa a este señor los conservatorios. Lo digo para que la gente luego sepa dónde poner el dedo a la hora de asumir responsabilidades. Igual que hay 360 millones de euros para televisiones y chiringuitos, yo creo que es mucho más importante el dar una oferta musical de calidad para esta comarca, insisto, las comarcas de Inicorres. Por lo tanto, de verdad, que asuman su responsabilidad. Esto no es una cuestión económica, es una cuestión de voluntad política. Y el señor Marsá va a tener que explicar por qué no quiere que Seguerbe, el conservatorio de Seguerbe, forme parte de esa red pública de conservatorios. De una manera, es una pequeña cuña. Como toda la comarca sabe que el equipo de Rafael Calvo dejó el ayuntamiento de Seguerbe suficientemente solvente como para que el conservatorio culmine su curso sin ninguna problemática. Y el señor Marsá tiene el tiempo suficiente para el curso siguiente, que será el 18-19, asumir ese compromiso. Y yo creo que quedará absolutamente en nada. Además, es una riqueza cultural importante en la Comunidad Valenciana, que es cuna de músicos históricamente. Bueno, gracias Bea y gracias Nieves por esta entrevista, por pasar un ratito aquí en Televisión 4 de Seguerbe. Y a ustedes les esperamos la próxima semana en otro espacio popular. Que tengan una buena semana. ¡Gracias!